La presentación lleva a usted Un breve informativo con Guillermo Ortega Muy buenas noches, sancionan a trabajadores del Distrito Federal por asistir a un mitin de Cárdenas El narcotráfico se apodera de colonias de la capital Dramático rescate de rehenes en Argentina, hay dos muertos Bebé gigante, aún no tiene dos años y ya pesa veinticinco kilos Le espero esta noche en el noticiero Brandi Don Pedro, en su nueva presentación, llevó a usted Un avance del noticiero de las diez reyes